La mitosis, como ya vimos en el video anterior, es un proceso de división que realizan las células eucarióticas somáticas, en donde a partir de una célula diploide 2N, se producen dos células diploides genéticamente iguales a la que les dio origen. La función de la mitosis es sustituir células muertas y formar tejidos. La meiosis, por su parte, no la realizan las células somáticas, sino las células germinales, es decir, las que dan origen a los gametos. En este caso, por cada célula germinal diploide 2N, se producen cuatro células haploides N, cada una con diferente carga genética. La meiosis se lleva a cabo en todos los organismos eucariontes que se reproducen sexualmente, y su finalidad es crear nuevos organismos a través de la fecundación. Pues bien, antes de entrar en la meiosis, la célula germinal duplica sus cromosomas en la interfase del ciclo celular. La meiosis comprende dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Las etapas de la meiosis 1 son profase 1. En esta fase, cada cromosoma ya se ha replicado y consiste en dos cromátidas hermanas. A continuación, los cromosomas homólogos, uno proveniente del padre y otro de la madre, se acercan y se unen. El complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada. Por tanto, cada bivalente está formado por dos cromosomas, es decir, cuatro cromátidas. Una vez que los cromosomas homólogos están unidos, se produce la recombinación o entrecruzamiento genético en el cual las cromátidas homólogas no hermanas intercambian segmentos de ADN. Prometafase 1. La membrana nuclear se fragmenta, los cinetocoros se unen a los microtúbulos del uso y los cromosomas bivalentes comienzan a alinearse. Metafase 1. Los cromosomas bivalentes se alinean en la placa metafásica. Anafase 1. Los dos cromosomas homólogos que forman el bivalente son separados por los cinetocoros y remolcados hacia centrosomas opuestos. Cada cromosoma está formado todavía por dos cromátidas. Telofase 1. Los microtúbulos del uso se dispersan y alrededor de cada conjunto cromosómico se forma una membrana nuclear. Los cromosomas se desempacan y los nucleosomas se extienden parcialmente. Citocinesis 1. Las células se dividen en dos. Aquí termina la meiosis 1 y empieza la meiosis 2. Las dos células resultantes de la meiosis 1 realizan, cada una, la meiosis 2, la cual es muy fácil de comprender, pues es idéntica a la mitosis. En la profase 2, los cromosomas se compactan y los centrosomas organizan los microtúbulos del uso. En la prometafase y la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. En la anafase 2, los cinetocoros separan a las cromátidas hermanas y las llevan hacia polos opuestos. Ahora cada cromosoma posee una sola cromátida. En la telofase 2, los microtúbulos del uso se dispersan y alrededor de cada conjunto haploide se forma una membrana nuclear. En la citocinesis 2, la célula se divide en dos y finaliza la meiosis. Así, la meiosis termina al dividirse por segunda vez la célula en dos y haberse formado las cuatro células haploides genéticamente diferentes, las cuales al madurar darán origen a los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides.